En la mañana de hoy, los trabajadores municipales que tienen sus nóminas domiciliadas en Cajasol han podido cobrar casi un 70% de la nómina correspondiente al mes de diciembre. De esta manera, poco a poco, parece que empieza a normalizarse la situación de cobro de la plantilla municipal, que en su mayoría ya solo tienen pendiente de cobrar un 30% de esa nómina y que, según la portavoz adjunta del equipo de gobierno, María Teresa García Mellado, reingresarán los próximos días y la paga extra del mes de diciembre. Sobre esta última, la portavoz adjunta confirmó que será prorrateada en varios pagos, aunque al respecto no se conocen ni en cuántos plazos y, por lo tanto, tampoco se puede hablar de la cantidad de los mismos.